Buenas tardes voy a hacer este pequeño vídeo hoy porque he leído una de las tantas publicaciones por la red que me empiezan a cansar un poco sobre el tema de los PPP si queremos o Pitbull en para ser más concreto y bueno quiero intentar aportar mi pequeño ganito de arriba sobre este tema como he dicho siempre ya que son prensa sensacionalista o simplemente ignorantes que buscan su momento de fama su momento de gloria aprovechando de la... buenas tardes Ambar muchas gracias compañero aprovechan la ignorancia de los demás que saben mucho menos que ellos entonces aprovechan de esta ola para seguir sembrando odio discriminación y noticias falsas sobre todo y sinceramente lo veo un poco intolerable por mi parte así que ahí va eso como he leído hace poco en una web que se llama Ocio Unite Magazine y el título ya es un programa en sí que pone las preocupantes razones para nunca adoptar un Pitbull bueno él puso la suya hola Lu buenas tardes él puso sus razones y voy a dar las mías desvindiendo lo que dice este personaje que ni siquiera firma el artículo primero pone que el Pitbull se conoce con un perro obediente guardián y el mejor partner en casa y no sé qué no sé cuánto y ahora a continuación va a dar las razones para no adoptar un Pitbull terrier y ya por empezar lo que pone son todos hola peque que tal hola david de entrada todas sus publicaciones pone fotos de american bully o de mestizos de tipo pitbull o algo así para ser más concreto la primera que pone es un perro que no es cariñoso por norma general el perro de raza pitbull no es demasiado cariñoso se debe ser un perro muy independiente y por eso es que mucha persona termina desencantándose con la raza hay que tener en cuenta que el perro pitbull sea del tipo que sea será siempre más independiente que otra raza así que si adoptas o compras un pitbull verás que no te dará mucha muestra de cariño es completamente normal claro está que luego el perro de la raza que si son cariñosos todo depende del carácter del personal del perro y no siempre de la raza no sé yo puedo usar de acuerdo en parte que todo depende del carácter del perro y de cada ejemplar y no la raza en sí mismo pero lo demás es un disparate y es una mentira como una catedral porque todo lo que tenemos tenemos suena más perdonad todo lo que convivimos conocemos esta raza el américa el american pitbull terrier sabemos de sobras que es una mentira como una catedral me quiero me voy a referir que sí que como raza de por sí son muy cariñosas y de hecho con estudio del 2014 2015 eso por la sociedad americana del tercer temperamento que demostró que el pitbull sobre más de 450 razas era una de la aquella que más afinidad tenía con el hombre o sea que eso ya ha desmentido vamos a la siguiente mentira que pues desde esa persona o personajes si queremos que no son muy amigos de los niños y otra vez se ve otra foto de un mestizo más que de un pitbull dice que no es amigo de los niños porque no sé qué no sé cuánto otra mentira absurda porque desde que el pitbull el pitbull o hasta sus ancestros bull en terrier está por ser butter y etcétera etcétera estamos hablando de los principios del amanecer de esta raza antes que se llamase el american pitbull terrier o pit dog o pitbull dog todo eso todos sabemos que estos perros durante el día me refiero a los terriers terrier luego los bull de terrier tal cual tenía otras funciones muy diferente entre ella era luchar con las alimanias para mantener los campos de patatas o cualquier otra cosa y durante el día tanto los terrier que otras razas se dedicaban a estar con la familia se eran perros de familia excelente tenía un instinto muy alto de protección a la familia y sobre todas a los niños o sea que otra esa es la segunda muestra de ignorancia que está ahí latente y todo la podéis pedir en cualquier momento tercero es una raza muy impaciente no sé a qué se refiere con impaciente aquí me pone que si le dice espera no lo hará estará siempre muy tranquilo y excitado y por lo que sé si tú no tienes paciencia no es la mala saber en casa además al ser tan impaciente se convierte en un perro muy nervioso lo que quieres nosotros creemos que han a no tener pacientes mejor que escoja un perro más tranquilo digo vale pues puede ser total después de mucha tontería mucha fanparronería que veo aquí y cosas que no tienen ninguna lógica ningún sentido hola mía si verdaderamente tiene que tener un pitbull en casa entréna lo es posible que transforme un poco más tranquilo tenga paciencia pero el camino será bastante duro impresionante de verdad que brutal yo no este tío nos ha venido que está hablando porque no tiene ninguna conexión lógica un perro que tenga paciencia como no lo entiendo entréna lo porque así claro un pitbull necesita entreno no necesita solo entreno físico pero también mental para potenciar todas sus calidades y sus cosas que es un perro impaciente no no veo el nexo lógico o sea que creo que la persona que ha hecho eso debería hacer una recolecta con sus vídeos y para caso por un psicólogo psiquiatra porque creo que le hará falta uno sinceramente otra vez necesitan mucho espacio no sepa que necesita mucho espacio porque siendo un perro de tamaño mediano pequeño no veo la conexión lógica que necesite mucho espacio un jardín campo o algo similar si apuesto ese buen hombre puede haber puesto que necesita un campo de tenis o mejor un campo de fútbol para que para que el perro esté un poquito más a gusto ya que hay mucho espacio pues lo dejamos aquí chao robbie buena sera amigo mío entonces aquí dice aunque no sea la raza más grande por supuesto que no el pitbull necesita mucho espacio un perro muy activo y nervioso como ya hemos dicho por lo que es aconsejable no tener un piso porque puede llegar a estresarse el pitbull necesita un jardín campo o algo similar ten en cuenta que hay un estado de que un perro estresado es un perro feliz por lo que es posible que llore ladre maúlle y si ven un piso pequeño por ejemplo la opción es tener un perro tamaño pequeño si lo debería de casa otra cosa entonces vamos por partes con esa con esta pequeña tontería que ha escrito aquí espacio mucho espacio no sé por qué ya se refiere un perro estresado un perro infeliz claro pero si ya hablamos de estrés y abre una pequeña paréntesis y la sirve enseguida si alexia un artículo de ocio punto net ya que hablamos de estrés ese buen hombre ignora por completo que el estrés lo causa tanto la falta de ejercicio como el exceso de ejercicio y como hemos dicho cualquier perro para que esté necesita tanto ejercicio físico que es una acción mental el exceso el estrés disculpad el estrés lo puede causar también un hiper apego que puede resultar en un trastorno de ansiedad por separación pero este tema ya lo trataremos en otro día porque no viene al caso total otro falso mito un perro pequeño es ideal por un piso y depende de qué pequeño perro pequeño vamos con perro pequeño mucho más nervioso que otro y necesita mucho más ejercicio y los perros grandes normalmente suelen ser mucho más tranquilo porque son perros que no necesitan actividad física es mucha variable todo depende de la raza y eso lo sabemos todos pero lo vuelvo a repetir la persona que ha escrito en ese artículo sigue metiendo tontería basada en una ignorancia que de verdad es brutal y es una muestra más de de la falta de conocimiento que de verdad es es un es es una epidemia en españa por lo menos y espero que la cosa cambien por eso me dedico a hacer estos pequeños vídeos e intentando postar un poco de luz otra más la muda de pelo es una lata y aquí veo la foto de un american bully y pone el pitbull tiene el pelo muy grueso y muy fino qué significa eso que en la época de la muda durante todo el año verás pelo por toda tu casa al igual que las veces que limpia tu casa y cuando pasa el cepillo y tendrás pelos nuevos por eso mismo la mayoría de personas tienen un pitbull tienen un jardín a donde el perro pasa la mayoría del tiempo y al perro le encanta así que te decida tener un pitbull diga ver pelo grueso y muy fino no sé en qué quedamos es muy grueso o muy fino eso habrá que buscar en cuarto milenio porque no llego a tanta capacidad el pitbull si tiene un pelo muy fino y tiene una sub capa de donde tienen su pelo debajo que es más pequeñito más fino ahora cuando yo pase el cepillo a veces casi que es imperceptible la cantidad de pelo que voy a cojo lo que la que recojo es casi imperceptible y por otro lado no tengo ni jardín así que otra cosa que se ha inventado ese buen hombre porque tiene busca un minuto de gloria supongo que lo ha conseguido porque está circulando bastante en facebook otra preocupante razón de para notar un pitbull es muy cabezota yo más que cabezota definiría el pitbull el american pitbull terry lo definiría como un perro que es tenaz y no en ningún sentido negativo aquí pone que una de las características de la cabezonería si es cierto que un perro fácil de entrenar pero cuando solamente entre esa hija seca el pitbull no parará hasta conseguirlo como si fuese un auténtico niño pequeño así que volvemos a lo mismo ser una persona que no se caracteriza por tener su paciencia es posible que el pitbull no sea más indicada por tu situación el mejor es coger otra raza de perro que pueda controlar más fácilmente de acuerdo entonces si no tienes paciencia no debería tener ningún perro ningún animal de compañía mejor te compra un cactus o cualquier animal de un patito de plástico y cuando te hace la ducha o el baño te pone con tu patito y va jugando a margen de eso lo que acaba de decir el pitbull es un perro tenaz es un perro muy inteligente es una de aquella raza que literalmente se desvive para complacer a su a su guía o a su compañero humano o como lo queramos decir ahora que ese buen hombre está intentando vanamente de echar mierda digamos de causar discriminación y difundir desinformación me parece bien pero a mí me da toda la la gana de seguir desmintiendo toda su palabra sí gastón tenaz en la palabra es un perro tenaz fiel lo que tú quieras pero digo lo que estoy leyendo aquí es que no tiene ningún sentido por eso voy a desmintirlo parte por parte a medida que se me presenten siempre está en guardia esto ya es apoteósico se dice que el pitbull un perro que siempre está en guardia pero es eso cierto no no es cierto porque no es así el pitbull un perro que siempre está en guardia y que nunca descansa del todo siempre tiene un ojo medio abierto a la que pueda suceder pues va a ser que no porque mis perros cuando descansan descansan y los ojos no tienen y medio abierto y medio cerrado si descansa descansa ya está puede estar vigilante porque es un es un perro que lógicamente está de guardia no así pero es que no es que sobresalten mucho menos y ahora aquí la cosa que más brutal es esa es por eso por lo que al mínimo movimiento extraño ruido el pitbull ladrará y se pondrá nervioso así que cuidado si tenías si tienes problema cardíaco no queremos que el simple hecho de tener un perro te haga tener un infarto por el amor de dios esto es de lo más brutal que he visto en mucho tiempo de verdad estas cosas sobrepasan los límites de la realidad y lo repito la persona que ha escrito este artículo si lo podemos llamar así creo que podría escribir una novela de ciencia ficción porque en cuanto a fantasía va sobrado seguimos con la preocupante razón para nunca adoptar a un pitbull necesito un seguro ppp por supuesto que necesito un seguro ppp pero esta tanto el american pitbull terrier que otras razas que están catalogadas como tal necesitan el seguro la licencia el censo sacarlo con posal con cuarta a cuarta y todo lo que queramos a margen de eso me permito de añadir que cualquier perro que pese más de 20 kilos y muestre actitud agresiva hacia otro perro persona y venga por lo tanto examinado por un etólogo con profesionales en comportamiento de camino y venga declarado tal cual automáticamente entrerá a ser un perro potencialmente peligroso y por lo tanto necesitará toda la documentación que acabo de mencionar así que eso que el pitbull necesita la licencia de tal y cual es como aquel que dice que ha descubierto el agua caliente cuando abre el grifo o sea que no tiene ningún sentido y bueno estas son las las preocupantes razones para nunca adoptar un pitbull una de algunas de las preocupantes razones que veo aquí es que este persona personaje señor o no sé como lo queremos definir o como lo quiere amar creo que es el típico personaje o individuo persona no sé tal cual de igual lo digo sin ánimo de ofender o despreciativo la típica persona que simplemente o no le gustan los perros o han tentado a buscarse de su momento de gloria y el problema que está recibiendo bastante respuesta porque mucha gente critica su publicación en la satisfacción yo lo que aconsejaría es que por lo por todo lo que sea provocante que puede hacer incitar a contestarle a un también de malas formas o sea que sus provocaciones preocupantes así son muy provocadoras y lógicamente saltan los nervios a todos a mí también me ha exaltado pero lo que quiere con eso es lo que estás consiguiendo que la gente comparte a su publicación y que vea rulando o sea que yo lo que aconsejaría es que la gente que la lea si disculpa simplemente que haga caso mismo y no la vaya no la vaya publicando no la haga circular porque son puede ser que tenga un problema psicológico mía pero lo que más bello es que simplemente es mucha ignorancia y digamos ignorancia de celos o simplemente no le guste el pitbull y este tipo de perro por lo tanto se dedica a inventarse cosas que son que están muy lejos de la realidad ni más ni menos además hay lo digo como persona que vive convive con un pitbull y que tiene casi 30 años de experiencia con perro de presa trabajando con ello viviendo con ello y moviéndome en el mundo del perro hace bastante más que mucha gente o sea que mmm es simplemente absurdo y por eso decidí hacer este vídeo ayer hice una pequeña publicación poniendo por escrito negro sobre blanco lo que estoy haciendo por el vídeo ya está y bueno como sólo quería hacer este breve vídeo sobre este tema creo que ya ese todo por mi parte no tengo nada más que añadir si tenías alguna pregunta ahora es el momento oportuno y así ya terminamos con ese vídeo gracias a todos por asistir alguna pregunta ahora es el momento oportuno pues no hay preguntas pues muy bien pues finalice vídeo aquí gracias a todo y buenas tardes hasta la próxima con más vídeos sobre más razas más temas y otras cosas y y y y y y y